Apenas sale el sol y esto se va aprendiendo Llega la policía y nos va reprimiendo Yo todavía no entiendo lo que están haciendo Que me ten preso a tus, le disparan al pueblo Si en tu casa te quedas, si no sales a marchar No me importa un carajo, yo igual voy a protestar Si tú solo te quejas, porque tiran mucho gas No me importa un carajo, yo igual voy a protestar Y si prendemos esta vaina un rato Vamos a prender aquí, vamos a salir, vamos a quemar un caucho Vamos a quemar un caucho Y si prendemos esta vaina un rato Vamos a prender aquí, vamos a salir, vamos a quemar caucho Vamos a quemar caucho Y prendemos un rato Marcharemos un rato Protestamos un rato Y quemamos un caucho Y quemamos un caucho Nosotros marcharemos un rato Pendiente con un perdigonazo El boom boom que te quema Cuida con la ballena que dispara el agua cada rato Y siempre nos vienen a reprimir Cuando manifestamos Nos tiran lacrimógenas sin fin Y yo quemo los cauchos Y siempre nos vienen a reprimir Cuando manifestamos Nos disparan detrás Nos tiran a matar Y si prendemos esta vaina un rato Vamos a prender aquí, vamos a salir, vamos a quemar un caucho Vamos a quemar un caucho Y si prendemos esta vaina un rato Vamos a prender aquí, vamos a salir, vamos a quemar caucho Vamos a quemar caucho Y prendemos un rato Marcharemos un rato Protestamos un rato Y quemamos un caucho Si en tu casa te quedas Si no sales a marchar No me importa un carajo Yo igual voy a protestar Si tu solo te quejas Porque tiran mucho gas No me importa un carajo Yo igual voy a protestar Si prendemos esta vaina un rato Vamos a prender aquí, vamos a salir, vamos a quemar un caucho Vamos a quemar un caucho Y si prendemos esta vaina un rato Vamos a prender aquí, vamos a salir, vamos a quemar caucho Vamos a quemar caucho Y prendemos un rato Marcharemos un rato Dynasty Music Protestamos un rato Venezuela libre Quemamos un caucho Forma 수 Un rato Nueva outright Dos Mi Mi Gracias.